Bueno, mi mamá es... Es amor y condicinial. Todo lo resuelve y me cuida. Mi mamá es la flor más bonita. Es como un super huevo. La sonrisa de mi mamá es la mejor. Mi mamá es mi hogar. La sonrisa de mi mamá es la mejor. La sonrisa de mi mamá es la mejor. La sonrisa de mi mamá es la mejor. Mi mamá es la mejor. La sonrisa de mi mamá es la mejor.